Nayib Bukele y su advertencia a gota a gota colombianos capturados en El Salvador deberán enfrentar la justicia, reclame quien reclame. El mandatario se refirió a la red de con nacionales que, haciéndose pasar por microfinancieras que no estaban registradas, delinquían en el país centroamericano. La captura de un grupo de colombianos en El Salvador acusados de estafa en el país centroamericano generó revuelo el lunes 17 de julio de 2023 y motivó al pronunciamiento del presidente Nayib Bukele que en sus redes sociales lanza una dura advertencia. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, estas personas creaban microfinancieras que no estaban registradas en este país y se dedicaban a ofrecer créditos a un 20% de interés. Posteriormente, adelantaban rutas de cobros a las personas que, de acuerdo con el organismo, caían en sus engaños. En otras palabras, eran una especie de gota a gota que llegaron a prestar dinero en este país, aunque sus métodos de cobranza no serían las más amables con la población a la que le facilitaban sumas. Cuando una víctima no podía pagar el préstamo, usupaban su identidad, obtenían sus cuentas bancarias y trasladaban el dinero al extranjero, indicó el Fiscal General Rodolfo Delgado, que lideró las investigaciones conjuntas con personas de migración y la Policía Nacional. Y agregó sobre la estructura criminal que estaría dedicada al lavado de dinero, que solicitaban el pago de préstamos a través de amenazas. Según los datos presentados por Delgado, desde 2021 hasta la fecha se han hecho remesas hacia Colombia de más de 20 millones de dólares y, de acuerdo con el funcionario, hay vigentes 3.000 denuncias de estafas, al parecer cometidas por colombianos. Las primeras investigaciones han permitido hasta este momento la detención de 110 personas, la mayoría de ellos colombianos que estaban ubicados en diferentes colonias de nuestro país, confirmó el Fiscal General de este país, con lo que puso la lupa sobre el actual de estas organizaciones. ¿Qué dijo Nayib Bukele sobre los colombianos? Al respecto al presidente de los salvadoreños, Nayib Bukele se pronunció tras esta ofensiva de los organismos de justicia de su país contra esta estructura, viejo en claro que no tendrá contemplaciones para perseguir estas conductas, por lo que anunció todo el peso de la ley para los extranjeros que delincan en su país. Los colombianos son nuestros hermanos, pero como toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás. Algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame, comentó Bukele. Pese a que este hecho extendió la invitación a que los connacionales visiten su país, en el que, aseguró, contará con seguridad jurídica y estabilidad política, lo que fue entendido como una puya para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien ha tenido cruces en el pasado a través de Twitter. «Invito a los colombianos de Viena que vengan a El Salvador, ya sea para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar. Aquí tendrán seguridad jurídica, estabilidad política y seguridad física para ustedes y sus seres queridos. Además de un país hermoso, con gente amable y trabajadora», destacó Bukele. «Pero los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados gestores de paz, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan». advirtió el jefe de estado en su perfil. «Tras su pronunciamiento, los comentarios en las redes sociales no tardaron en aparecer, entre quienes son sus simpatizantes y los que han cuestionado su gobierno, al considerar que no se respetan los derechos humanos. La ley aplica para todos, extranjeros y salvadoreños. Si usted comete un delito en nuestro país, será juzgado por ese delito, venga de donde venga. Sin embargo, aquellos que quieran visitar nuestro hermoso país con el deseo de respetar nuestras leyes y disfrutar de todo lo que ofrece el salvador, será bienvenido», comentó el diputado oficialista Ricardo Rivas. Por el momento nos ha conocido un pronunciamiento de las autoridades colombianas sobre lo que sería un golpe a una organización criminal internacional, que operaría desde territorio nacional y que obtendría sus recursos producto de actividades legales. Amén.